Hola que tal, seguro que te habrás preguntado más de una vez, ¿cuáles son las mejores altcoin y más baratas para comprar ahora mismo? Bien, en este vídeo quiero compartir contigo precisamente eso, las mejores monedas y más baratas que están en Binance y que creo que todavía tienen un gran potencial en este mercado. Y te traigo estas monedas que están listadas en Binance como respuesta a muchas personas que siempre me preguntan si estas monedas están en Binance, ya sea porque no están familiarizados con exchanges como Uniswap o porque no quieren pagar muchas comisiones en esos exchanges. Bienvenidos a un vídeo más a Datasfera, un canal con el objetivo de ayudarte a ganar dinero con las criptomonedas. Si esto es lo que buscas, te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre los mejores proyectos. Y para ver el vídeo tan solo te pido un like y que compartas este vídeo con un amigo que le gustaría prosperar tanto como tú. Y como advertencia chicos, os ruego tener cuidado con los estafadores que cada vez están más presentes en el canal. Eso pasa porque buscan canales que están creciendo como el nuestro para estafar a más gente. Pasan por Datasfera y dejan un número de WhatsApp que sepan que yo jamás les pediría que me compren algo o dejaría mi número de teléfono para lo que sea. Los que llevan tiempo en esto saben detectarlos, pero los nuevos igual no tanto. Así que tener cuidado por favor. Bueno, como siempre antes de empezar deciros que obviamente que esto no es un asesoramiento financiero y que cada uno debe hacer su propia investigación antes de realizar cualquier inversión. Ya sea en estos proyectos o en cualquier otro. Porque la información que te traigo es fruto de mi investigación y no me pagan ni soy afiliado de ese proyecto. También debes tener siempre una estrategia de gestión de riesgo. No pongas todo tu dinero por favor en una única moneda. Con invertir el 1 o 2% de tu portafolio en cada una es suficiente. Así que no arriesgas todo tu dinero por favor. Dicho esto, la primera moneda es Troy. Troy Trade es un corredor principal global especializado en el comercio de criptomonedas y la gestión de activos. Proporciona servicios de corretaje de cifrado para clientes institucionales y comerciantes profesionales con productos como operaciones al contado y de margen, derivados, datos, custodia, préstamos y participación. Todo eso en una sola cuenta. Es una plataforma de negociación de nivel máster o profesional. Además es una cuenta con una única interfaz que permite el acceso a la liquidez agregada de los intercambios de cifrado. Algunas funciones clave incluyen la trazabilidad inteligente de pedidos, la gestión flexible de cuentas, el servicio de liquidación y el control automático de riesgos. El análisis de datos permite al cliente empoderar la toma de decisiones con un marco de matriz de datos. También las categorías de datos incluyen datos de blockchain, datos comerciales, datos de mercado, datos sociales y datos de medios optimizados por la inteligencia artificial y modelos cuantitativos. El servicio de corretaje ofrece una tarifa competitiva y velocidad de ejecución de órdenes. Es un servicio de transferencia y liquidación de fondos en tiempo real y además proporciona servicios como la negociación de margen con una comodidad avanzada. Y como soluciones cuantitativas, ofrece estructura impulsada por el servicio de ubicación conjunta para mejorar el rendimiento de los algoritmos de negociación de alta frecuencia, entre otras cosas. En definitiva, Troy me parece un buen proyecto a tener bajo tu radar. Todavía está a un precio bastante asequible, así que échale un vistazo y hazme saber qué opina sobre Troy. La segunda altcoin que está disponible en Binance y por supuesto, eso tiene que ser uno de tus favoritos. Hablamos de Harmony One. Harmony One ha visto algunas fantásticas ganancias y en realidad, ahora mismo es una muy buena oportunidad para entrar en Harmony One, que está en fase de retroceso, pero que tiene un enorme potencial para seguir subiendo. Harmony es una plataforma blockchain diseñada para facilitar la creación y el uso de aplicaciones descentralizadas La red tiene como objetivo innovar la forma en que funcionan las aplicaciones descentralizadas, centrándose en la fragmentación de estados aleatorios que permite crear bloques en segundos. Según el sitio web del proyecto, se espera que Harmony introduzca contratos entre fragmentos y una infraestructura entre cadenas para finales de este año 2021. Centrándose en la velocidad de procesamiento y la validación, la red principal de Harmony tiene como objetivo revolucionar la creación de bloques. Al introducir el proceso de fragmentación, la empresa redujo significativamente los tiempos de validación de los nodos. Para garantizar la protección de los nodos y asegurar el proceso de validación, Harmony introdujo la función aleatoria verificable para una membresía de fragmentos en parcial y impredecible. Eso significa que los nodos y validadores se asignan y se reasignan de forma aleatoria. Pero personalmente creo que a Harmony One todavía le queda mucho recorrido, así que es un proyecto bastante sólido y que merece tener mucha atención. La tercera moneda es Singularity Net. He de decir que Singularity Net es uno de mis favoritos, aunque todavía no he hecho un vídeo específico sobre Singularity Net. Todavía está bastante asequible. Obviamente ha estado más barato en el pasado, pero Singularity Net es uno de los proyectos en los que tengo mucha fe, no solo porque se trata de inteligencia artificial y todo lo demás, sino por muchas más cosas. Singularity Net es una plataforma impulsada por Blockchain que permite a cualquiera crear, compartir y monetizar fácilmente servicios de inteligencia artificial, gracias a su mercado de inteligencia artificial accesible a nivel mundial. A través del mercado de Singularity Net, los usuarios pueden navegar, probar y comprar una gran variedad de servicios de inteligencia artificial utilizando el token de utilidad nativo de la plataforma que es AGI. Además, el mercado representa una salida que los desarrolladores de inteligencia artificial pueden usar para publicar y vender sus herramientas de inteligencia artificial y rastrear fácilmente su desempeño. El equipo detrás de Singularity Net fue pionero en el desarrollo de una inteligencia artificial conocida como SOFIA, que se describe como el robot más expresivo del mundo. El objetivo de Singularity Net es permitir que SOFIA pueda comprender completamente el lenguaje humano y continuar desarrollando Open Code, un marco de inteligencia artificial que se espera que eventualmente logre un estado conocido como inteligencia general avanzada, es decir, inteligencia artificial a nivel humano. AGI está disponible en Binance, pienso que todavía es una buena oportunidad para entrar en este proyecto ya que tiene un potencial muy grande y un precio relativamente bajo. La capitalización de mercado todavía está en el rango de los 300 millones y pienso que puede alcanzar los 500 millones de capitalización de mercado y creo que AGI tiene potencial para alcanzar los 10 dólares. Así que no sé si estás de acuerdo conmigo o no, deja tu opinión en los comentarios para intercambiar conocimiento. Bien, la cuarta altcoin que está en Binance es BitChain. No es la primera vez que hablamos de BitChain en este canal. Te dejo el link aquí arriba por si quieres saber más sobre este proyecto. Obviamente es una moneda increíblemente barata para lo que ofrece. En realidad, ningún otro proyecto puede ni siquiera acercarse a lo que BitChain está proporcionando al mundo empresarial. Por si no lo sabías, BitChain ha estado construyendo alianzas con empresas de renombre como Walmart, que es el gigante chino, BMW, GONO y Bayer, entre otras. A eso hay que añadirle que BitChain también se está centrando cada vez más en las NFTs. Aunque en lugar de un arte NFT, BitChain está más enfocado en tokenizar activos de industrias. Creo que BitChain tiene una enorme potencia para seguir creciendo. Muchos expertos ven a BitChain entre los 10 primeros por capitalización de mercado. Creo que es un proyecto muy bueno con una tecnología sólida, un gran equipo y una comunidad muy grande. Y si piensas que BitChain ha tocado el techo, me gustaría saberlo ya que compartir conocimiento es lo que nos hará mejores y elegir mejores proyectos. Eso está claro. Y la quinta altcoin barata que está disponible en Binance es Zilliqa. Zilliqa ha hecho algunos movimientos bastante fuertes en los últimos meses y todavía está haciendo bastante bien las cosas. Sin embargo, todavía creo que está infravalorada. Zilliqa es una cadena de bloques pública y sin permisos que está diseñada para ofrecer un alto rendimiento con la capacidad de completar miles de transacciones por segundo. Busca resolver el problema de escalabilidad y la velocidad de la cadena de bloques empleando la fragmentación como una solución de escalado de segunda capa. La plataforma alberga muchas aplicaciones descentralizadas y a partir de octubre de 2020 también permite el staking y el yield farming. Zilliqa afirma ser la primera cadena de bloques pública del mundo que depende completamente de una red fragmentada. Esto le permite lograr un alto rendimiento y una alta tasa de transacciones por segundo. Además, los registros que se agregan inmediatamente a la cadena de bloques de Zilliqa después de ser procesados, lo que significa que no se requiere tiempo adicional para la confirmación. Zilliqa busca convertirse en la cadena de bloques preferida para el uso empresarial a gran escala, incluso entre las industrias de publicidad, juegos, entretenimiento y servicios financieros y pagos. En su documento de posición del 2018, su equipo afirma que la plataforma tiene como objetivo rivalizar con los métodos de pago centralizados tradicionales como Visa y Mastercard. Un proyecto impresionante, un gran equipo, una gran tecnología. Para mí tiene todo lo necesario para seguir creciendo y creo que es recomendable tenerlo en cuenta. Así que comenta ahí abajo qué te parece Zilliqa y las demás altcoins y si quieres que haga un vídeo específico explicando más en detalle algún proyecto en concreto, solo tienes que dejarme un comentario y lo haré con mucho gusto. Ah, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones si eres nuevo en nuestro canal y si ya has invertido en alguna de esas altcoins, aplasta ese botón de me gusta, que tengas un feliz día y nos vemos en el siguiente vídeo.